Yo también, soy de los suyos. Chico, no me fui, no me fui. Mucha pobreza. Yo la verdad que este año... Es como me di cuenta también, porque hice shows durante el verano donde se iban todos. Hice shows y me di cuenta que el que se había ido de vacaciones era un público más generoso. Como que el que se fue de vacaciones, el tipo como que dice, ¡ay, gracioso el gordito! Como que está relajado. Y el que no se fue de vacaciones es como que pone mucha expectativa en el show. Mucha presión, como dice, siempre reí, gorda, la concha de tu madre. Así que si hay pobres en la sala, bajen la expectativa, ¿no? Esto no es el Caribe, chicos. Es comedia. Y aparte quedarse en Buenos Aires implica ver cómo se van todos y vuelven. Es como que los ves estresados, bronceados, empiezan a broncear, se desbroncean de vuelta. Ves todo el proceso en cámara rápida. Y la verdad que acá no había nadie, no había nadie. En la plazoleta del obelisco, en el microcentro, no había nadie, nadie. De hecho, había un ciego que quedó atrapado en la plazoleta del obelisco. Nadie lo cruzó. Nadie lo cruzaba y se murió. Yo lo vi todo.